Gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, lideró un Consejo de Seguridad en el municipio de Sonzón, con el fin de tomar medidas que frenen la creciente ola de violencia que afecta al municipio de Sonzón y la región. Según señalaron las autoridades que hicieron presencia en el Consejo de Seguridad de la región, los municipios que más preocupan son Sonzón y la Unión, los cuales tuvieron un incremento de los homicidios en el año 2021. Como el foco de actuaciones homicidios, el Gobernador Aníbal Gaviria nos ha definido intervenir desde principio de año esta problemática, porque el reto que tenemos es que Antioquia termine el año 2022 con una reducción de homicidios en cifra absoluta, esperamos tener 1.860 o menos homicidios, que es la meta del Plan de Desarrollo. Esto es una tasa de 27 homicidios por 100.000 habitantes. La siguiente meta o el siguiente reto, que las nueve subregiones de Antioquia tengan reducción en el año 2022. En el año 2021, tres de las nueve subregiones tuvieron reducción y seis tuvieron incremento. En el caso específico de los municipios de Sonzón, Nariño, Argelia y la Unión, tenemos identificado y fue objeto de discusión hoy en el Consejo de Seguridad la presencia de actores ilegales que están en una disputa territorial por el control de las rentas criminales, buscando maximizar sus rentas, tráfico de estupefacientes, extorsión, gota a gota principalmente. Definimos entonces hoy avanzar en una gran cruzada contra el homicidio de la mano de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, de la SIJIN, buscando incrementar el esclarecimiento de homicidios, bajar los altos niveles de impunidad que hay. En segundo lugar, la gobernación de Antioquia sigue trabajando de la mano de los alcaldes y alcaldesas, fortaleciendo capacidades en movilidad para la fuerza pública. A finales del año pasado, el gobernador Aníbal Gaviria hizo la entrega protocolaria de ese componente de movilidad. Además manifestó el gobernador encargado que se espera que las anunciadas cámaras de seguridad y vigilancia se instalen en el municipio en el primer semestre del año. Nosotros ya tenemos, incluso anticipándonos a la ley de garantías electorales, firmamos en el mes de noviembre un convenio, hay 21 municipios que ya pusieron unos recursos, la gobernación de Antioquia igualmente aportó unos recursos, esos recursos ya están en el IDEA y con ValorMás, que es una filial del IDEA, ya se hizo el diagnóstico, técnico de los sitios en los cuales en estos municipios, en las áreas urbanas, se deben instalar esos equipos, esas cámaras y nosotros esperamos que en el transcurso de este primer semestre iniciemos con la instalación de esas capacidades que hoy son muy importantes. Igualmente estamos haciendo inversiones en equipos de telecomunicaciones, en equipos técnicos para la policía, para Migración Colombia y para la fiscalía para mejorar capacidades en investigación, en judicialización, para atacar el fenómeno del homicidio. Y definimos también realizar en el municipio de Sonzón, muy seguramente coordinando agendas, con el gobernador Aníbal Gaviria, con el gobernador Luis Carlos Velázquez del departamento de Caldas, para hacer un consejo, digamos, interdepartamental en el municipio de Sonzón, porque claramente está identificada la presencia de actores ilegales, de actores armados, en los límites entre Antioquia y Caldas, cultivo de base de cocaína, posiblemente cristalizaderos de coca o laboratorios de coca y ese será un frente de trabajo específico con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Fiscalía y obviamente las dos gobernaciones. Luis Fernando Suárez enfatizó que desde la gobernación de Antioquia se trabajará para que quienes estén cometiendo estos delitos en la región sean capturados. Sonzón, 20 homicidios más el año 2021 comparado con el año 2020, seguido del municipio de La Unión, nueve homicidios más, luego el municipio de Nariño, tres homicidios más y finalmente el municipio de Argelia, que afortunadamente tuvo reducción en los homicidios. En el análisis de estos municipios incluimos el municipio de Avejorral, que igualmente terminó con reducción de homicidios en el año 2021. Mire, a mí no me gusta hacer referencia ni a los nombres de las estructuras criminales, ni a los cabecillas, ni a los alias, pero claramente la Policía Nacional, la Sijín, los hombres de Policía Judicial e Inteligencia, tienen identificados quiénes son algunos de esos cabecillas y actores y pueden tener seguridad que el que la hace la paga, que los vamos a buscar y a perseguir con toda la fuerza de la institucionalidad y que el mejor camino es que se sometan a la justicia o la justicia los va a someter con el uso de la fuerza. El 53% de los homicidios que se presentaron en la región durante el 2021 fueron en jóvenes menores de 28 años de edad.